... Este viernes arranca el torneo federal de básquet con un nuevo desafío. Se trata de Salta Basket. Hoy vamos a conocer el testimonio justamente de su entrenador, Ricardo De Checo, de cómo está el equipo y también de los jugadores para este desafío en la tercera categoría del básquet argentino para La Gaceta. El informe de Sebastián Domínguez. De ánimo muy bien. Esta semana previa al partido, los ánimos de los jugadores cambian porque ya nos vamos acercando a la competencia. Con respecto a cómo llegamos, creo que físicamente bien. Nos faltaría todavía trabajar un poco más la reacción y la velocidad, pero lo vamos a ir logrando a medida que vayamos pasando los juegos. Con respecto a básquet, 50%, 60%, nos falta todavía conocernos entre nosotros, construir el grupo, el equipo, los roles de cada uno. Todavía hay un poco de ansiedad, sobre todo en ataque. Así que bueno, entrenando mucho esas situaciones de juego para que se saquen un poco de la ansiedad y que entiendan cada uno el rol que tiene. A la pista rápido ya, decías que están en un 50, 60%. ¿Eso se puede lograr rápidamente en torneo, en competencia? Sí, sí. A nosotros ahora la carga de trabajo físico resta mucho, entonces los entrenamientos son más situaciones de juego. Jugar dos partidos por semana también te ayuda a que uno vaya mejorando constantemente. Y también el conocimiento. En cinco semanas los chicos por ahí no se conocen, los lugares que les gusta tirar, los tiros que toma cada uno. Bueno, el mismo insertar a Eric dentro de la estructura, lleva un tiempo. Los chicos pretenden que Eric juegue de una manera y Eric tiene una característica diferente. Entonces estamos trabajando sobre esa idea y bueno, a medida que vayan pasando los partidos vamos a estar mejor. Yo creo que llegamos bien con algunos muchachos que estamos incursionando, digamos, en el nuevo, lo que pide Ricardo, en el nuevo sistema de juego que trajo. Y bueno, creo que vamos a arrancar bien. Calculo que se están haciendo las cosas a conciencia y siempre convencidos de lo que ejecutamos. ¿Para qué va a estar Salta Vázquez? ¿Cuál es el objetivo que se trazan? Mirá, yo creo que hablar de objetivo a largo plazo no es lo ideal, digamos ahora. Es lo que creo que nos vamos a plantear objetivo a corto plazo, tratar de ganar todos los partidos locales y tratar de robar a los que más podamos de visitantes. Y yo creo que eso después nos va a dar la confianza para ver qué pasa más adelante y decir para qué estamos. ¿Se puede soñar con decir un ascenso o es demasiado fuerte esa palabra? No, sí, sí. Todo lo que hacemos tenemos la cabeza que sería lo más lindo ascender, digamos, como jugador, como equipo. Yo creo que eso uno lo guarda, lo tiene guardadito adentro hasta que se ve que llega a esa instancia. Pero sería hermoso y tratar de hacer un cambio para nuestro basque.